Otra vez. Si tienes trabajo y sueldo fino, si de dónde vienes, si de dónde vienes, te preguntan por tus beneficios, si pagas al mes tus alquileres, si lo tuyo es natural o aquí, si tienes papeles, si tienes papeles. La finalidad es el proceso, el camino es construir caminos y aunque escondáis todos los rincones, no impediréis que vuelva a crecer la hierba y aunque borréis todos los colores, no impediréis que salga la luna llena y aunque cortéis la hierba, no impediréis que llegue la primavera, que llegue la primavera, que llegue la primavera. La finalidad es el proceso, el camino es construir caminos y aunque cortéis la hierba, que llegue la primavera. Yo me identifico con tus ojos, niño herido que todavía existen, si queda algo más que tus desportos, no te pongas triste, no te pongas triste. La finalidad es el proceso, el camino es construir caminos y aunque escondáis todos los rincones, no impediréis que vuelva a crecer la hierba y aunque borréis todos los colores, no impediréis que salga la hierba y aunque cortéis 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 la hierba y Que se quede la primavera 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 Muchas gracias